La vida está una mujer, no puede ser... Vamos y vámonos con él. Si puede proceder usted, tira, y vamos. Y si no, que pídale, dígale si me den el teléfono. Por favor. Si quieren que borren el video, me vale más. ¿Qué tienen? ¿Puedo grabar, no? Sí, ¿y qué tienen? Estoy libre. ¿Puedo grabar, no? Sí, si puedes grabar, pues no puedes abrir. No, 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 no agredí. No estás agrediendo, estás pidiendo tu teléfono porque te putearon. Esto, esto es agresión. Y no contestan tu teléfono. Esa pinche represora es. ¿Estás grabando? Quiero que quede grabado que esta candidata, vean cómo me dejó, vean cómo me ha estado dejando esta candidata, que dicen que no son represores, pero vean totalmente su represión. Vean cómo... Oigan, oigan, ahí está, ahí está, vean esto, vean esto. La candidata no te pegó. Vean esto. La candidata, vean cómo me ha dejado, vean cómo me ha dejado su campaña, su campaña de paz, su campaña que están llevando, vean cómo deja a la gente. Si quieren votar por esto, vean hacia dónde nos vamos a estar enfrentando. Hacia esto vamos, hacia este tipo de represión, es a la que vamos a estar llegando. Y esta es mi denuncia civil. Hacia toda esta bola de represores, hacia todo... Y drogando, que me hagan un examen para que vean. Que me hagan un examen. Chequen su represión. Y la candidata, como buen político, ya se dio a la fuga. Como buen narrata que es. Miren, miren esa represión.